Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en la sección de Te lo cuento en menos de 5 minutos y hoy hablaremos sobre Saga. Vamos a hablar de la saga Saga, o sea, de la continuación de números del cómic llamado Saga, o sea, una saga. Una saga se le llama cuando es todo un arco dentro de varios números, entonces se llama Saga, pero el cómic también se llama Saga. Entonces la saga de Saga, pero no es que sea tartamudo, sino que estoy hablando de los números, o sea, me refiero a que voy a hablar sobre el cómic Saga, de los números que continúan. Saga es un tremendo cómic de Brian Bagon y Fiona Staples, y me refiero a Saga, el cómic, no Saga, de Géminis. Como pueden ver, tengo 4 tomos de Image Comic que llegarían hasta el número 24. El próximo, el tomo número 5, llegaría al número 30, y el 31 se está escribiendo, o se va a empezar a escribir ya. Qué rico el olor del cómic, y la sensación del papel, miren la calidad, el dibujo es increíble. Y qué rico tener esto en tu repisa, no hay nada mejor que cómic en papel, Image Comic la está rompiendo. Saga es un cómic space ópera épico, mezclado con mucha ciencia ficción. Si tuviese que definir Saga, es una mezcla de Star Wars, con Game of Thrones, contado al estilo How I Met Your Mother, pero en vez de que lo cuente Ted Mosby, como el padre, lo contaría la hija, con una historia de amor digna de Romeo y Julieta, pero con pizcas de perversión, con viñetas tremendamente pervertidas. ¿Acaso tú verías esto con tu mamá? Esta dupla creativa es realmente increíble. Los personajes, los escenarios que ellos crean, parecen no tener límites creativos. Por ejemplo, los protagonistas, uno tiene cuerno, otro tiene ala, en ambos nace una hija. Hay robots con cabezas de televisores manteniendo relaciones sexuales explícitas, niños fantasmas con partes del cuerpo mutiladas, un asesino suelto con anatomía de araña y cosas como por el estilo. Entonces, Bob and Stappos son una dupla de otro planeta literalmente. No es fácil hallar cómics o historias en general que tengan esta capacidad de llegar a tocar la fibra emocional como lo hace Saga. Llega al lector con un nivel tan especial que genera sentimientos por los personajes involucrados y, consecuentemente, por el cómic en sí. Por eso amamos este cómic y no queremos que termine nunca. Hay un vasto universo creado y que deseamos conocer y seguir explorando. Y saber qué va a pasar con Hazel, la niña protagonista. En resumen, conflicto de dos mundos, el amor en medio de todo ello, casa recompensa, prostitutas, seres de la realeza con cabeza de televisión, mucha muerte, mucha sangre, un dibujo perfecto, maravilloso, increíble, muy, muy bien escrito. No sé qué más decir, sin caer en el spoiler. La gana mentira. Amor en donde no debería. Saga es el cómic recomendado del vlog de Te lo cuento en menos de 5 minutos partiendo este año 2016. Soy el chico del cómic y muchas gracias por ver mi vlog. Nos vemos para la próxima. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, participar en nuestras redes sociales, por sobre todo votar cuál quieres que sea el próximo capítulo. Quieres que sea sobre un cómic en específico, sobre un editorial, sobre un guionista, un dibujante, un colorista, un tintador, una historia en particular, un personaje, ustedes deciden. ¡Yuchus!